Somos Mercurio Producciones Sorga Amar Mabias Sacukul Kulia Waka Musika Tukurku Saja Wanyu Pas Lipu Pas Salah Lai Pinyas Kacika Ayo Ida Mingyang Sorga Amar Mabias Sacukul Kulia Waka Musika Tukurku Saja Wanyu Pas Lipu Pah Salah Lai Pinyas Kacika Para mis seres queridos, Reinaldo Ravelo Feliz Chávez, Misach Ravelo Jamo a la España Mananjas, papa y cancho, mananjas, taite y cancho Mas gawa na, aca't atabukus, mayro't atabukus, huwakalanap Mananjas, papa y cancho, mananjas, taite y cancho Mas gawa na, aca't atabukus, huwakalanap Asi, 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 asi gozamos Mamo poranda wailas, hayakucho, huwakalanika, buspo Manano mayo, apakuya, huwai, huwanchu y mayo, apakuya, huwai Chachaya piña, tokuramosa, mananjas, taite y cancho Matano mayo, apakuya, huwai, huwanchu y mayo, apakuya, huwai Chachaya piña, tokuramosa, mananjas, taota y cancho Mananjas, taota y cancho Mananjas, taita y cancho Mananjas, taita y cancho No quiero tus llantos, no quiero tus flores En Castro mi reina Para Edgar Iñawi, con mucho precio Ahora, esto, vamos, hoza Sol, la sincing eee Uh, uh, huwii Como bailan Larial thousand in st RM Eso Vamos Alberto mamila El eterno consagrado internacional Sigue zapateando, sigue zapateando Y una vuelvecita y otra vuelvecita Manga Producciones Y era Tinsuandabar